Yo no te perdí la última vez que te vi Tu amiga te cestió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí Y a la puta que yo se lo metí Y a su traje que se lo metí Y a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas Y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice Que tú no vas a volver a jugar Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comerte un papito otra vez Y si tú crees que yo no te animo Pues yo te invito y tú olvidas No, 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 no Pero si tú, si tú jamás Quieres chingar Yo te lo meto y tú devoras Ma, yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llama cuando quiero y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chingemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirlo en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Tú no me amas y yo no sé qué hacer Ni conciencia me dice que tú no vas a volver a jugar Yo nunca te quería perder, baby Yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tu patito otra vez Y si tú crees que yo no te amo Pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tú y tu mamá Quieres chingar Yo te lo meto y tú devorás Real hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que lo de nosotros es otra cosa Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Como un diablo te ha comprometía Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Como un diablo te ha comprometía Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te decepciona Tu amiga te decepciona No me falta de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí No me falta de mí Y a la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime a ti te oiga pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby yo te daño Yeah, 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 yeah Bamboni, baby, baby Hola, dime a Tony Lo instácalelo iluminar a ti Anuel Esa es la bojita de YP Ríjalo hasta el amor de baby, baby Anuel Díselo Lulia Mambo Kings Mambo Kings Hola, dime Mambo Kings Yeah Dale Mambo Esta es la gran unión de las uniones Tú lo sabes Nos fuimos Otro nivel de música, mami Ja, ja, ja Dos, tres, go